Ay, qué pesado que sos, la puta madre. Qué buen humor que tenés, ¿eh? ¿Qué pasa? Mirame, Manu, ¿qué pasa? Manu. ¡Manu! Tenés un montón de problemas. ¿No te ocupás vos de Manuel o nosotros nos ocupamos de vos? Estoy en una frontera y necesito ayuda, no sé qué hacer. ¿De dónde sacaste mi celular? ¿Quién te lo dio? Nunca te pedí un carajo. Una vez que te llamo y te haces el delicado forro de mierda. Necesito que me den poco más de tiempo. No me boludees, pendeja. A ver, esto no es un juego y vos no estás de vacaciones. Andá al hotel y hacé lo que tenés que hacer. ¿Qué carajo es esto? Les tengo que entregar lo que tiene adentro. ¡Javier! Vos te subís a ese auto y tu familia te juro que me va a conocer. ¿Qué vamos a hacer? Pasearlo. ¿A dónde vas? Esto lo hacemos entre los dos. Yo no bailo la cumbia, abandono el suelo y me entrego al aire que vas dejando. Yo me convierto en tu deseo. Yo no rompí el cristal, fue la luna roja. ¿Qué me faltó a mí para que me puedas querer? Me llamaste y vine, ¿no? Te quedaste porque te tengo agarrado de las pelotas. Te voy a recagar la vida. No tengo nada para perder.